... Esta es una relación de 7 años que nos ha permitido traer eventos internacionales del primer nivel mundial a la ciudad de Arrancagua y en forma gratuita como es lo que en general hacemos desde el municipio y que permite también por primera vez incorporar en este caso al Grupo Tiara con un homenaje y comenzamos el programa con ello en reconocimiento de sus 45 años de actividad estatal Esta vitrina es una gran vitrina que permite a Arrancagua colocar en un contexto nacional e internacional con el nombre muy bien puesto y al mismo tiempo es cuando tú recibes visitas, visitas muy importantes primero también reconocimiento a quienes han hecho esta labor a nivel regional de la ciudad como es Tiara al mismo tiempo a nivel nacional con una compañía que tiene una circulación que viaja por el mundo permanentemente llevando el nombre de Chile y luego compañías internacionales que nos vienen a visitar a nuestra casa para poder mostrar su trabajo y poder compartir también las experiencias que significa que ellos también viajan por el mundo y poder poner un ancla también en Arrancagua Somos la compañía independiente, la segunda más antigua del país después del ICTUS de Santiago tenemos una escuela de teatro funcionando hace 17 años que va produciendo todos los años actores, actrices que hoy se desempeñan en nuestra compañía algunos otros en otras compañías haciendo clases de teatro en colegios y eso nos llena de savia nueva siempre hablamos de la savia digamos porque es lo que nos alimenta a poder seguir haciendo teatro Te invitamos a disfrutar con nosotros de Arrancagua a Mil Para más información ingresa a rancagua.cl slash a mil y a nuestras redes sociales